hola féminas cómo están el día de hoy tenemos un vídeo súper especial y como pudieron ver en el título de este vídeo hoy tenemos una entrevista con la señora jenny samanés y ella es subgerenta del transporte no motorizado de la municipalidad de lima así es que vamos a verlo hola féminas cómo están el día de hoy tenemos una invitada súper especial estamos de manteles largos y es que hoy tenemos para en la entrevista súper especial para este canal a la señora jenny samanés ella es subgerente de transporte no motorizado de la municipalidad de lima muchas gracias por estar en el canal jenny bienvenida muchísimas gracias a ti un cariñoso saludo a todos sus seguidores del blog de fémina y mi nombre es jenny samanés la primera con s la segunda con seta jenny samanés no este te cuento para que para que sepas que mi tío abuelo mi tío abuelo fue presidente del perú david samanés ocampo en el año 1935 no fue presidente del perú durante un año ya y este fue por un periodo de transición así como lo fue por ejemplo el presidente valentín panegagua que fue samanés ocampo así que muy orgullosa de mi apellido samanés claro claro que sí claro que sí bueno para empezar ahora con la entrevista qué percepción le deja todo el avance que se ha logrado ya nosotros sabemos ya que a partir de del año pasado que ha sido todo el origen de la pandemia este año ya veinte veintiuno ya ha pasado un año a más desde que comenzamos con toda la revolución ciclista desde marzo en la pandemia aquí en el perú este en lima sobre todo este qué es lo que le deja todo este avance porque ha sido un antes y un después y creo que mucha de la comunidad ciclista lo lo ha notado no bueno yo te cuento que en mi adn está la bicicleta entonces este es un trabajo que yo no lo vengo haciendo ahora en tiempos de pandemia sino que llevo muchísimos muchísimos años de repente no sé cuántos años tiene se te ve muy joven pero yo tengo 33 actualmente entonces casi la misma edad que tú tienes la llevo yo trabajando por la movilidad no motorizada y por la bicicleta en todas sus expresiones todas no y entonces para mí es una gran satisfacción y te cuento que este tengo la la suerte realmente la suerte de haber sido este ratificada por el alcalde jorge muñoz quien nos dio cuando asumió su su cargo el primero de enero del dos mil diecinueve la tarea de ejecutar ciclovías y unir toda la que existía en ese momento que eran ciento noventa y siete kilómetros no hoy en día gracias a la voluntad política de él gracias a todo el apoyo que tenemos de él y a un gran esfuerzo no de la municipalidad ya tenemos doscientos cincuenta y siete kilómetros los últimos dos kilómetros este los inauguró el alcalde muñoz con quienes habla el día mundial de la bicicleta que fue fue el jueves tres de junio y está ubicada en la avenida eisaguirre en el distrito de los olivos es una hermosa ciclovía así que seguramente hay seguidoras en este blog que vienen por allá y que no la conocen pues les invito es una oportunidad para que la visiten y bueno te cuento además este que una gran satisfacción porque ha crecido el número de desplazamientos diarios en bicicleta no desde febrero del año pasado que teníamos 1.5 por ciento a 4 por ciento hoy en día no de los 20 millones diarios de viajes que se realizan en la ciudad de lima entonces es una gran una gran satisfacción este la pandemia trajo la bicicleta al perú para quedarse sí yo creo que este continúa su crecimiento porque cada vez con este entrevistas como la tuya este con blogs como fémina que le dan importancia a la bicicleta con testimonios con el tuyo no estamos difundiendo y promoviendo cada vez más el uso de la bicicleta y estamos un poco creando conciencia entre todas las personas que la bicicleta es un transporte y que por lo tanto merecemos todo lo que nos movilizamos en bicicleta este respeto no por parte de la moto lineal de la del vehículo privado del transporte público de todos no porque nosotros tenemos todo el derecho de circular de manera segura así es que este yo solamente tengo palabras de felicidad de alegría por todo el crecimiento que se está dando de agradecimiento infinito al alcalde muñoz no por todo el respaldo que nos da en nuestro principal motor para seguir trabajando y también agradecer a todo el equipo de transporte no motorizado no que en su mayoría son ciclistas urbanos que como tú y como yo nos movilizamos en bicicleta no entonces ese es un plus no porque nosotros trabajamos a sabiendas de lo que nos exponemos diariamente claro claro que sí la verdad que es que es cierto o sea yo desde que transitas aún así seas un ciclista principiante que se transporta poco tramo te das cuenta de del de que ahora haya un por decir de una manera un tráfico de bicicletas pero porque ya hay cada vez más ciclistas no y eso es lo bueno eso es lo que se quiere alcanzar que cada vez haya más ciclistas y menos pues transporte motorizado así es así es o por lo menos o por lo menos eveli no este que podamos convivir vialmente todos los actores de la movilidad claro llámese peatones ciclistas transporte público transporte privado moto lineal y taxi moto pero de manera civilizada exacto claro claro que sí y eso es eso es algo que yo por ejemplo trato de inculcar a las personas de que cuando salió el tema de la ley ciclista el año pasado que se promulgó en junio del 2020 este mucho hubo una gran conmoción en muchas de las grupos ciclistas de facebook y demás este por la desinformación y yo creo que por mucho lo que le pasa a muchas personas que no terminan de leer o entender lo que son normas legales y lo que yo pude apreciar este es que lo único que representa la ley ciclista es eso o sea tener una conciencia social de todos pero de todos hasta el peatón de del del de uso del transporte público el urbano el normal y nosotros como ciclistas es es eso no manejar un orden exacto tú lo has dicho y más o menos con el tema de la ley ciclista sé que ha existido una ampliación actualmente por supuesto gracias por la pregunta el ministerio de transportes y comunicaciones que es el es el ente responsable y regulador no ha dado una ampliación de tres meses más es decir hasta el 3 de septiembre para aplicar las multas al reglamento de la ley de la bici no este cuyo año se cumplió el 3 de junio y según el reglamento de la ley de la bicicleta a partir del 4 de junio de este año no o sea a partir de la semana pasada iban a empezar a aplicar las multas pero qué pasa que el mtc no ha hecho en todo el año digamos una campaña muy agresiva comunicacional no ocasión de educación y además este de eso no han puesto las papeletas educativas entonces este el año se ha pasado tan tan rápido tan tan rápido que les que digamos este han creído por conveniente no prorrogarlo por tres meses más la aplicación de las multas pero este nosotros este creemos que va a ser importante no porque dentro de las campañas que hacemos está la de ciclista responsable y justamente qué cosa es lo que es un ciclista responsable no el que este no está manejando temerariamente que en el reglamento de la ley se multa con 80 soles es el ciclista que no se sube a la vereda no este porque éstas solamente pueden ser usadas por niños menores de 14 años o por personas adultas mayores o con alguna discapacidad no entonces este otra cosa ser un ciclista responsable es este darle pase a los peatones y parar en el semáforo en la luz roja entonces este yo creo que va a ser bueno que el a partir del 3 de septiembre empiecen ya a imponer las infracciones y que todos pues tengamos que cumplir con con ellas y por ejemplo otra cosa que dice es que no puedes conducir no con alcohol en la sangre claro creo que es lo básico yo vivo en chorrillos no y chorrillos pues es un distrito que tiene una vista maravillosa y un malecón maravilloso y yo veo a los ciclistas con sus latas de cerveza sentados en el malecón tomando tomando cerveza y después se van en bicicleta yo les pondría papeleta de ahora claro 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 yo creo que para bueno eso también tratamos de informir toda la información de que para ningún tipo de vehículo ningún tipo de vehículo es es este es como quien dice pasable el hecho de llevar alcohol en la sangre no para ninguno exacto exacto no 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 se da no quedaba una duda a mí con el tema de la relación de multas o sanciones que se van a aplicar no se detalla el pasarse la luz roja va a haber un monto especial para la multa para eso porque si sabemos de que ya se están colocando los los semáforos para bicicletas que los he visto tanto en bueno por el tramo que he viajado yo los he visto en miraflores en san isidro y también en parte de la avenida arequipa pero no sé si ya si se vaya pues a poner como un multa una sanción claro todos los expedientes técnicos están incluyendo semáparos para ciclistas dada la la gran cantidad que existe ahora de ciclistas se hace necesario no y entonces este justamente nosotros hemos mandado al mtc que es el ente regulador no varias observaciones para que las incluyan porque como bien dices tú no este también hay que aplicar una multa no a este al ciclista que se pasa la luz del para el ciclista el semáforo para el ciclista se lo pasa en rojo no muchas veces nosotros aprovechamos de que no hay autos y nos pasamos la luz roja pero nosotros como municipalidad no digamos la opinión institucional es que sí que hay que incluirlo bueno bueno entonces este sabemos de que está ahí no y que ojalá que se pueda hacer pronto para para tener este tema del orden no y para evitar accidentes creo yo que muchos muchachos pues ven que el auto está lejos y que quiere acercarse la verdad hay mucha imprudencia mucha imprudencia pero para evitar ese tipo de cosas y Evelyn yo quisiera aprovechar porque seguramente aquí te sigue mucha mucha gente joven yo quisiera decirle a los jóvenes que cuando manejen no además de respetar la luz roja además de ceder el paso a los peatones de no pedalear con alcohol en la sangre de no subirse a las veredas ¿no? que por favor que no vayan este chateando en bicicleta si tú vas por la provida de la avenida Salaberry que es este muy ancha que tiene más amplia sí que exacto y además que son varias cuadras en las que tú no tienes cruces entonces van sin cogerse del manubrio y van chateando eso es una cosa increíble porque no solamente este atentan contra su integridad física sino contra con contra lo de un ciclista que puede pasar por ahí ¿no? y que se estrellan y que sabe Dios ¿no? o sea el accidente en una bicicleta ya trae consecuencias mayores ¿no? entonces yo les pediría por favor usen casco también no estén escuchando música no estén hablando por teléfono o por celular vayan este de manera responsable y si tienen la necesidad de chatear pues paren paren un momentito en el semáforo y ahí chatean el semáforo dura aproximadamente 60 segundos en casi todas las vías metropolitanas ¿no? inclusive hay otros como el de la Javier Prado que dura un minuto y medio entonces ahí tienen tiempo de mandar su whatsapp o hacer su llamada telefónica pero a todos los jóvenes que nos están siguiendo ahora ¿no? a través del blog de Femina yo les diría, les recomendaría ¿no? eso, estos consejos y también que usen casco nosotros tenemos un eslogan ¿no? que dice usa tu cerebro, ponte casco ¿no? es que es muy cierto, es muy cierto bueno, en este momento no lo van a poder ver en la entrevista pero voy a poner acá una imagen donde yo tengo la foto de una ciclista que tiene un casco y la foto del casco es de un cerebro entonces para que tomen conciencia de lo que están protegiendo es su cabeza, es su cabeza y recordar también que mejor es tener un casco certificado ¿no? un casco que te asegure realmente la protección de tu cabeza, del cráneo realmente que estás al momento de viajar yo sé que ahora ya se han dado muchísimas, muchísimas nuevas ciclovías ¿van a ver? ¿hay nuevos proyectos para más ciclovías en lo que va del año 2021? ¿van a ver más? por supuesto, por eso te comentaba de que cuando inició esta administración el doctor Jorge Muñoz ya habían 197 kilómetros y hoy en día tenemos 257 ¿no? esos 59 kilómetros existen actualmente ya en vías metropolitanas y vías distritales y te comentaba me gustaría que todos sepan porque mucha gente no sabe que ahora se pueden ir los que viven desde el Callao pueden venir desde el Callao desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Chorrillos les cuento pueden unir el aeropuerto Jorge Chávez con el Morro Solar ¿y cómo? pueden por la avenida Tomás Valle que ahora le estamos rehabilitando en su totalidad que es una ciclovía que está en la verma central ¿no? también muy amplia ¿no? que estamos rehabilitándola y estamos en un 60% de avance de la obra ¿ya? esa es la avenida que te lleva hasta la puerta principal del aeropuerto Jorge Chávez en esa ciclovía ¿ya? ustedes siguen y van a empalmar con la avenida Tupac Amaru que ya tiene ciclovía que le entregamos el año pasado todavía en el mes de de julio del año pasado ya va a cumplir un año esa ciclovía de Tomás Valle cogen Tupac Amaru luego cogen la ciclovía de Pizarro que estamos ya en el RIMA la de Pizarro los conecta con la ciclovía de prolongación TACNA de TACNA de Garcilaso y estamos en en Lima cercada ¿no? esta la los conecta con la ciclovía de la avenida Arequipa la ciclovía de la avenida Arequipa pasa por los distritos de Jesús María San Isidro Miraflores llegan hasta el distrito de Miraflores cogen la ciclovía de la avenida Larco esta los lleva hasta el malecón al malecón hasta Larcomar y ahí siguen bordeando todos los malecones y van a llegar hasta el distrito de Barranco ¿no? que tiene la ciclovía ¿no? que empalma con la ciclovía de Pedro de Osma y esta a su vez se empalma con la ciclovía que acaba de inaugurar hace un mes el alcalde Muñoz con el alcalde Augusto Miachiro que te llega hasta el pie hasta el pie del morro solar es decir el distrito de Chorrillos ahora se puede conectar haciendo la ruta que les he comentado yo ¿no? que los lleva con seguridad ¿no? por toda la ciclovía y luego también tenemos por la Costa Verde también tenemos ciclovías que los llevan desde la ciclovía de Chorrillos hasta la Perla en el Callao por la parte de la Costa Verde y así vamos a conectar más ciclovías tenemos en San Juan del Urigancho ya hemos inaugurado una una ciclovía hermosa en la verma central en la avenida Los Jardines ¿no? y tenemos seis ciclovías más que van a estar inauguradas antes del mes de agosto del presente año y también tenemos otras ciclovías más en Santanita en Esteate en los distritos de Miraflores de Surquillo de Surco ¿no? en La Molina ¿no? o sea hay varios distritos ¿no? en los que se van a terminar de hacer ciclovías antes de que sus autoridades cumplan su mandato ¿no? que es en diciembre del próximo año así es que fíjate nosotros creemos que vamos a a este terminar el 2022 con 300 kilómetros por lo menos o un poco más yo me he emocionado la verdad que sí algo que ya conoce muchísima gente en el canal es que saben que yo pues he sido de las ciclistas pre-pandemia que yo he aprendido ciclismo en las pistas y ya teniendo una un amor odio con los autos con los buses con las combis o lo que sea que viaje en la pista y ya sé cómo manejarme ante eso pero tener la tranquilidad de viajar en una ciclovía y sabiendo de que tu vida está a salvo es un beneficio increíble increíble ¿no? y hay que aprovecharlo Sí tienes toda la razón del mundo Evelyn y bueno quienes nos están siguiendo y todavía no se animan a movilizarse en bicicleta yo les quiero decir que la bicicleta es el transporte más seguro contra el COVID-19 y que además la bicicleta es un transporte intermodal yo les cuento ¿no? yo vivo en el distrito de Chorrillos ¿no? generalmente me voy en bicicleta a mi oficina que queda en la municipalidad de Lima pero este antes de la pandemia lo que hacía yo mucho era irme de de mi casa a la estación de Matelini ahí dejaba mi bicicleta bien asegurada ¿no? me iba en el Metropolitano y me bajaba en la estación del Girón de la Unión y de ahí me iba caminando a mi oficina y en la tarde ¿no? hacía el retorno recogía mi bicicleta a las 6 de la tarde 7 de la noche y llegaba a mi casa feliz de la vida eso es intermodalidad que también nosotros lo promovemos muchísimo tenemos estaciones de parqueaderos de bicicleta en el Naranjal en Comas en las Flores en Barranco en la que ya he mencionado Matelini en Chorrillos también tenemos en Andrés Reyes en el distrito de San Isidro ¿no? y también hay en San Borja una en la estación del tren en aviación ¿no? y bueno también la bicicleta además de que es intermodal pues es un es un vehículo de transporte autónomo inclusivo es económico ¿no? es saludable y una de las cosas más importantes es que es amigable con el ambiente claro claro que sí la verdad es que sí creo que el mensaje más claro y súper importante hoy en día para para los peruanos es que no solamente te ayuda pues físicamente por el tema de la salud sino es que te ayuda mucho en la economía y creo que eso muchos peruanos lo vamos a valorar hoy en día o sea si vas a invertir en una bicicleta en el casco y en toda tu seguridad es una inversión única que va a ser algo que no te va a volver a hacer gastar dinero y lo digo por experiencia ¿no? eso eso hoy por hoy creo que un ciudadano lo va lo va a valorar muchísimo y también pues el tema de tu salud y tu mejora anímica también exacto oye llegas de buen humor a tu destino ¿no? y ahora hay bicicletas al alcance de todos los bolsillos y efectivamente si tú te gastas por decirte no sé mensualmente cuánto te gastabas para movilizarte pues dos viajes diarios en vehículos y transporte público saca la cuenta ¿no? porque eso en tres, cuatro meses ¿no? ya te lo ahorras si te compras una bicicleta y por supuesto hay que comprar el casco hay que comprar ahora lo que te lo que te exige el reglamento y con una prenda reflectiva por eso invito a todos la próxima semana a que a través tuyo Evelyn sepan que vamos a estar regalando cintas reflectivas en el cruce de la ciclovía de la avenida Arequipa con Javier Prado y te lo vamos a hacer llegar este anticipadamente dentro de lo de lo de la parte de la ley ciclista también se señalan los ciclos permitidos en la ciclovía entonces quisiera saber cuáles son realmente los vehículos permitidos para que nos quede claro a todos que puedan transitar en la ciclovía ya este son los vehículos no motorizados y también pueden circular las bicicletas asistidas todo lo que es scooter no está permitido ir por la ciclovía no porque por un tema de seguridad los scooters van a una velocidad de 25 kilómetros por hora no entonces es muy riesgoso a pesar de que de que lo hacen no este y tampoco pueden ingresar a las ciclovías estas este bicimotos ¿no? que son a motor también están prohibidas la ciclovía es para el para el perdón para la bicicleta para los que se movilizan en patines en patines y parece parece que es una broma pero te cuento el ejemplo de nuestro diseñador gráfico vive en comas y se moviliza en patines hasta la hasta la municipalidad de lima que todo el mundo conoce donde queda se moviliza en patines ¿no? entonces este luego también los que se movilizan en skate también pueden ir por la ciclovía en lo que se refiere a adicional como adicional a nuevos proyectos yo sé también que se está haciendo la reestructuración de las ciclovías viejas ¿se va a continuar haciendo eso? fíjate ya hemos de las ciclovías antiguas ¿no? las seis más emblemáticas y las más transitadas ya este van a ser rehabilitadas todas en su totalidad la primera de ellas ya la hemos entregado hace un mes que es la ciclovía de la avenida Salaberry que ha quedado hermosa porque ha sido mejorada ha sido mejorada ¿con qué? le hemos puesto este parqueadero de bicicleta le hemos puesto tachos de basura le hemos puesto estaciones para que arreglen la bicicleta así que tienen algún desperfecto luego como te te mencioné antes de entrar a la entrevista estamos por entregarla de la avenida Arequipa ¿no? que ahora va a poder cruzar por la parte alta del bypass ¿no? hemos puesto semáforos gemelos en la Javier Prado y entonces ahora los ciclistas que vienen en el sentido norte-sur o sur a norte ya no tienen que abrirse por San Isidro ¿no? sino que lo pueden hacer de frente esa ciclovía la vamos a entregar posiblemente en dos semanas luego la ciclovía de Tomás Valle que te comenté que la estamos rehabilitando en su totalidad ¿no? la ciclovía de la avenida universitaria también importantísima tiene bastante movimiento luego la ciclovía de la avenida colonial también muy transitada también ya estamos prácticamente en un avance del 80% y luego la ciclovía de la Alameda Sur que queda en el distrito de Chorrillos ¿no? que es una ciclovía alimentadora ¿no? del Metropolitano también ya está terminada y su entrega está próximamente pero también estamos rehabilitando las ciclovías de la avenida Pastor Sevilla en el distrito de Villa El Salvador ¿no? próximamente vamos a terminar de rehabilitar la de separadora industrial también en Villa El Salvador vamos a ejecutar la de Velasco Alvarado 200 millas también en Villa El Salvador ¿no? y en realidad yo quisiera invitarlos a todos los seguidores a que nos sigan a través de las redes sociales Facebook porque ahí están actualizadas todas las ciclovías que nosotros tenemos y no solamente las ciclovías a propósito de tu pregunta de que otras este infraestructuras cicloviarias vamos a tener ¿no? sino que también ahí les anunciamos los las este este clases gratuitas para manejo de bicicleta donde y los horarios en que damos este mecánica básica o silo mecánico gratuito ¿no? también le enseñamos los los cierres con los horarios por ejemplo que tenemos todos los domingos en toda la Costa Verde desde las 5 y media de la mañana hasta las 12 y media del día toda la avenida Arequipa desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde ¿no? este dos domingos de mes todo el centro histórico 68 manzana entonces a través de nuestras redes sociales ahí pueden encontrar mucha información de interés pueden bajar la ley de la bicicleta pueden bajar el reglamento de la ley de la bicicleta ¿no? este y mucha otra información más claro claro que sí muchísimas gracias igual de todas maneras en pantalla han aparecido tanto el Instagram como el Facebook de lo que es Ciclo Lima la página web de Ciclo Lima donde también se puede encontrar muchísima más información recuerden que sobre todo en Instagram y en Facebook se está actualizando prácticamente día al día todas las actividades que se están haciendo las actividades gratuitas que está haciendo la Municipalidad de Lima para todos los ciclistas y en qué lugares se están organizando y como última última pregunta señora Jenny si nos podría comentar ¿qué último consejo ánimo le podría dar a toda esa gente que aún no se anima a utilizar la bicicleta y le falta ese espacio para utilizarla como medio de transporte? bueno yo les diría que si no saben manejar y por eso no se anima ¿no? que a través del Facebook de nosotros de Ciclo Lima vean a dónde les podemos dar clases gratuitas y les aseguramos que en menos de una hora ya están pedaleando dos los que quieren movilizarse a su centro de trabajo o algún sitio y les da temor díganos de dónde a dónde quieren movilizarse y nosotros les damos rutas seguras si es que no tienen ciclovía cerca a casa tres que antes de que se animen ¿no? a movilizarse en bicicleta ¿no? que vean de hacer un sacrificio de repente en comprar chelas y se compre su casco es muy cierto y así también que ingresen a ver por dónde tienen ciclovías ahora casi todos los distritos de Lima tienen acceso a ciclovías y yo les diría ¿no? de que una vez que ustedes se animan y toman la decisión de pasearse primero y luego movilizarse en bicicleta ya no van a querer dejarla nunca más porque la bicicleta te da autonomía en el desplazamiento ¿no? te da alegría alegría llegas de buen humor de buen humor al trabajo ¿no? entonces de verdad yo te digo en mi oficina en transporte no motorizado ya a veces hemos tenido y seguimos teniendo casos de personas que ingresan a trabajar y ni siquiera saben pedalear les enseñamos y de tanto ver los programas de tanto ver la construcción de ciclovías se animan se han comprado su bicicleta y se movilizan ¿no? distancias largas distancias largas porque viven en Vía El Salvador viven en San Juan de Miraflores viven en Los Olivos en El Agustino y ya nadie nadie les quita el que se movilicen ya nuevamente en un taxi o un transporte público porque ya se dieron cuenta de que hasta llegas más rápido en bicicleta eso es muy cierto eso es muy cierto y es algo que yo comparto con todos nuestros seguidores que de verdad hasta que no lo pruebas no sabes que es real que la bicicleta te moviliza más rápido que un taxi que un transporte público y es cierto es cierto y además la bicicleta es la más fiel de toda es el ejercicio más fiel de todos porque a diferencia de muchas disciplinas tú lo puedes practicar hasta pasados los 80 90 años de verdad es una disciplina además en la que trabajas todos los músculos del cuerpo solamente la natación y el ciclismo te hacen trabajar todos los músculos del cuerpo y de verdad te evitas de ir a médico yo que soy una persona mayor yo no tomo ningún tipo de micamento ni para dormir ni para nada no voy a donde los doctores tengo más físico que una persona que nos está acompañando ahorita que creo que es 20 años menor que yo no sé cuánto ¿no? entonces ya entonces de verdad este por donde se le mire la bicicleta ya este es un es un transporte seguro es un transporte que te evite el contagio del COVID que te trae muchos beneficios y que también debes de animar a tu papá a tu mamá a tu abuelita a todo el mundo que te animen y pedaleen no hay edad para la bicicleta claro claro que sí la verdad es que es cierto bueno yo sí tengo al menos la gracia de que la por no decir toda pero sí casi toda mi familia maneja bicicleta y gracias a Dios ayuda muchísimo muchísimo en el tema de la salud y sobre todo ahora por el tema de la pandemia ayuda un montón un montón la verdad bueno muchísimas gracias señora Jenny por haber estado en esta esta entrevista con nosotros la verdad es que no le quiero quitar muchísimo tiempo pero hoy ha sido una bendición nuevamente muchas gracias por estar en el canal muchas gracias por haber aceptado la entrevista recuerden chicos de que para seguir las redes de ciclo lima están apareciendo nuevamente el instagram el facebook la página web de ciclo lima y también van a aparecer en la descripción para que los puedan seguir y puedan estar al tanto de todas las nuevas las nuevas actividades y novedades que van saliendo así es muchísimas gracias Evelyn me ha encantado tu entrevista me ha encantado que estemos acompañadas de gente joven ¿no? y espero haber podido satisfacer todas las respuestas a tus preguntas ¿no? y decirle a todos que se cuiden mucho que esperemos que pronto pase esta pandemia para conocernos personalmente para que participen en todos nuestros programas a turistiar en bici e invitarlos también a que estén atentos porque el 25 de julio domingo 25 de julio vamos a conmemorar el bicentenario del Perú a través de un evento que se llama ¿no? pedaleando por el bicentenario del Perú domingo 25 de julio toda esa información también a través de nuestras redes sociales y lo que queremos es que a través de la bicicleta podamos unir costas tierra y selva y que en simultáneo a las 9 y 30 de la mañana del 25 de julio tanto en el Cusco como en Arequipa como en Oyobamba como en Nazca como en Trujillo como en Chiclayo todos partamos pedaleando ¿no? y que hagamos a nivel nacional 200 kilómetros pedaleando 200 ciclistas ¿no? ¡Qué lindo! Vamos lindo de verdad va a estar lindo acá en Lima vamos a partir de la Plaza San Martín a las 9 y 30 de la mañana y vamos a tener 5 puntos de concentración ya por el tema del distanciamiento social no podemos hacer una bicicleteada masiva pero si nos vamos a juntar en diferentes puntos uno es la Plaza San Martín otro es la Alameda 28 de julio otro es en el distrito de Pueblo Libre otro es en Magdalena y finalmente este todos vamos a terminar en una gran esplanada que hay en la Costa Verde en el distrito de Chorrillos ¿no? así es junto a lo que han inaugurado hoy día para vacunar en el auto exacto ahí junto a ese espacio así que desde ya separen sus agendas domingo 25 de abril conmemoraremos el Bicentenario del Perú y uniremos Costa, Sierra y Selva a través de la bicicleta ¡Wow! ¡Wow! ¡Un súper notición! Yo estoy al borde de la lágrima con esta noticia ¡No! ¡Súper emocionante! ¡Súper emocionante! ¡Y qué mejor pues que unir todo el país de verdad unir todo el país con este deporte tan lindo y no solo deporte sino como como lo que es ¿no? un vehículo de transporte sostenible y que nos ayuda a todos Así es Entonces 25 de julio domingo 25 de julio 9 y 30 de la mañana partimos de la Plaza San Martín todos con la bandera del Perú o con la camiseta del Perú de la selección de lo que quieran y los que no pueden ir a la Plaza San Martín porque viven por ejemplo ¿no? este en Chorrillos pues nos nos se unen a nosotros en la esplanada los que quieren de Magdalena pues en el punto que les acomode mal o del Agustino van a la Alameda 28 de julio o a la Plaza San Martín pero ya van a recibir ustedes más información en nuestra este página del Facebook Facebook Ciclo Lima muchísimas muchísimas gracias un cariño muy especial muchísimas gracias y permiso gracias gracias nos vemos hasta luego muchas gracias a ti gracias y bueno este ha sido todo el video de hoy chicos espero que les haya gustado que de verdad aprovechen toda esta información que hemos tenido ha sido muy muy gratificante y muy feliz la verdad que hayan tenido la disponibilidad y de verdad el entusiasmo de participar en una entrevista para nosotros para la comunidad para todos como ciclistas y también alegrarnos de todo el trabajo que viene haciendo actualmente Ciclo Lima alrededor de Lima y esperemos se mejore para todo el Perú realmente provincias regiones todo 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 y podamos tener unas ciclovías una vida ciclista sanamente y plena así es que te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas mi segundo canal que es especial para gamers te lo dejo en la descripción para que te pases por ahí recuerda que tengo una tienda virtual de la marca Femina a la que te puedes pasar y también ver entre otras cosas por ahí suscríbete al canal si no estás suscrito para ver más videos como este entre otros espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!